Ahora es al cielo para mi viejo, mi viejo, mi amigo, oiga. Se acabó tu camino, mi viejo, mi amigo. Antes me acompañabas o ya no estás conmigo. Es muy grande el dolor, pero a Dios le agradezco. Que haya sido mi padre, que tal vez no merezco. Tus palabras sinceras, tus consejos de amigo. Me han servido de guía para andar en mi destino. Tu mirada, tu risa, tus momentos conmigo. Son recuerdos que llevo para siempre conmigo. Donde quiera que estés, no me sueltes la mano. Ayúdame a evitar en mi vida lo malo. Triste voy a esperar a reunirme contigo. Que tal llega el momento, yo te voy a extrañar, mi viejo, mi amigo. Donde quiera que estés, no me sueltes la mano. Ayúdame a evitar en mi vida lo malo. Ayúdame a evitar en mi vida lo malo. Si usted tiene a su padre en vida, quiéralo, ámelo, entiéndalo. Porque el que no lo tiene, daríamos todo lo que tenemos en la vida. Porque nos lo prestarán un segundo. Decirle cuánto lo extraño, cuánto lo amo, cuánto lo necesito. Y desde los ramones hasta el cielo, y en mi corazón siempre va a estar. Mi viejo, mi amigo. Ahí es más, gracias. Leandro, compadre, sé que ahorita, bueno, pues esa canción la grabaste hace cuánto, la de mi viejo. Hace un año y dos meses más o menos, como dos meses después que falleciera, opa. Ahorita la oímos normal que la cantes, pero batallaste bastante para cantarla al inicio. La verdad sí, para grabarla. La verdad que las músicas ya estaban. La grabé en banda, la grabé con Norteño. Y bueno, las músicas ya estaban. Yo no, la verdad no me sentía pleno para grabarla. Y bueno, pero gracias a Dios me dio la fortaleza, ¿no? Tuve el gusto de conocer a tu señor padre. Y la verdad, un tipazo. Además, amaba la música norteña y él contento de que tú te dedicaras a esto. Sí, tanto la amaba que cuando yo ya estaba a punto de grabar mi primer disco, me puso unas trabas inmensas, ¿no? Me mandaba amigos de él porque siempre esperando ver si me rajaba realmente, ¿no? Y cuatro días antes de que él falleciera, estuve con él. Yo no sabía que era la despedida, estuve seis horas con él platicando. Y yo le dije, papá, yo tengo una duda. Porque cuando yo iba a grabar y veías que mi sueño estaba más cerca de arrancarlo, ¿por qué me pudiste tantas trabas? Me dice, porque para mí la música es algo que amé, que amo toda la vida. Y es algo que yo ahí he enfocado mis tristezas, mis alegrías. Entonces, yo quería saber si realmente tú amabas la música y fueras realmente a ser la música de corazón y que pudieras realmente respetar los escenarios y la música tal cual yo lo hice. A mí no me gustó, o sea, vaya, no pude ser este músico, pero fui un bohemio y alegre de corazón. Leandro, hay algo, hay una parte que en un ratito más te quiero preguntar, pero después del corte comercial, ¿te parece bien? Va. Vamos a corte comercial, regresamos con más de Gente Regia, hoy, festejando a los papás.